¿Querés crear una cuenta en otra región o cambiar tu cuenta de región en Fortnite en Epic Games para poder simplemente, bueno, no sé, capaz tenés alguna ventaja por tener una cuenta en Estados Unidos, alguna recompensa exclusiva o en alguna otra región del mundo, ¿no? En general, pero casi siempre las recompensas exclusivas son para Estados Unidos, muy raramente son para otros países, pero bueno, yo te voy a mostrar cómo puedes hacer eso en este video. Lo primero que les voy a pedir es que vayamos a la tienda de objetos y pongamos el código MATA con AAA en la tienda de Fortnite que, aprovechando, justo volvieron las futbolistas, las skins del futbol, bueno, esta, y no sé si volvió a las demás, no, volvió esa sola, pero bueno, volvió esta de acá, no me pregunten por qué esta en específico, pero volvió. Y bueno, lo que les digo es que pueden utilizar el código MATA y comprarse alguna skin, como por ejemplo en este caso me compro esta skin, no sé, acepto la skin, no lógicamente, y acá le saco una captura, a ver si se saca bien la captura, le sacas una captura a el código MATA por acá, código MATA con AAA, una flechita, todo, wow, muchas gracias por apoyarme. Y me lo mandás por Discord o por Instagram y yo te lo agradezco muchísimo y te mando un saludo como a Antoine Salomon, que es un crack, es su nombre en Instagram, y se compró todo el pack de la renegada de fuego, la verdad, con mi nombre, un crack, con mi código va, no mi nombre. Este pack de acá se compró, un crack completamente, muchísimas gracias hermano por apoyarme tanto, te agradezco muchísimo, como, bueno, ya se lo agradecí por Instagram, pero te mando un saludito por acá, Antoine Salomon, sos un crack. Y nada, a los que compren con el código y me lo manden por Discord o por Instagram, también les digo, les mando un saludo en los siguientes videos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, cerramos el Fortnite y vamos con la solución, vamos, bueno, acá tengo el Minecraft, nada que ver por qué tenía el Minecraft, bueno, tengo el Minecraft porque voy a jugar al Minecraft ahora en un cacho, y nada, ponemos Epic Games en Google. Ignoren la búsqueda de por qué Estudiantes de Buenos Aires tiene estrellas en su escudo, pero es que realmente no entiendo por qué tienen 5 estrellas en el escudo cuando no ganan una mierda. Ahora sí, vamos a entrar a Epic Games, vamos a ir a Código Mata, bueno, en mi caso el nombre de mi cuenta no lógicamente, y realmente en realidad no tenemos por qué venir a la cuenta, pero bueno, vamos a andar un poquito por acá para hablarles. Lo que podemos hacer, hay dos cuentas, hay dos casos específicos en el cual no podés mover tu cuenta de región, que es si ya compraste algo en tu cuenta, tenés que hablarlo con ellos sí o sí. Tenés que venir acá, el cartelito este que figura de necesitas ayuda, apretaste, abrí esto, venís a contactar con nosotros y les abrís un mensaje, un chat en vivo, les recomiendo más, empieza un chat en vivo. Qué bueno, a ver, acá les puede aparecer desactivado el chat en vivo porque capaz no hay nadie de ellos atendiendo en ese momento, pero les recomiendo este porque responden muchísimo más rápido que si les mandas el mail, no lógicamente, porque uno es en vivo y el otro no. Si no compraste nada en tu cuenta, lo podés mover tranquilísimamente ahora. Si no compraste nada incluyendo cosas gratis, o sea, si tenés el Fortnite en tu cuenta, no podés. Con lo cual está mal haber empezado el video en el Fortnite, capaz, no sé, sí, muy probablemente sí, pero bueno. Después ustedes lo pueden cambiar desde acá, les solicitan, hola, quiero cambiar de región mi cuenta, bla, 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 me mudé de última, le pueden inventar esa, no sé. La verdad, ahí ya ven ustedes cómo pueden hacer y lo van a hablar con ellos. Les explicas tu situación, ¿no? Y te van a ayudar a cambiar tu región barra tu país. Es así de sencillo, no hay más, no hay otra forma de cambiarlo, no es como que venís acá y cambias el idioma de la cuenta. No tenés posibilidad, acá como pueden ver, país-región, cuando hayas completado una compra o añadido un método de pago a tu cuenta, deberás ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para cambiar el país. Si no hubieses hecho esto, simplemente podés seleccionar acá, haz clic acá, aquí para editar, y lo editás así de sencillo, así de fácil. El tema, muy probablemente compraron algo, porque si no, no les interesa cambiar de región la cuenta. Si no, se crearon una cuenta nueva en otra región y listo, es más sencillo. Pero bueno, así se puede hacer, lo tienen que hablar con Epic Games, conclusión del video, lo tienen que hablar con Epic Games. Si salteaste todo el video y veniste justo de este minuto, ahí tenés la solución, maestro. Si no, bueno, muchas gracias por verte el video completo. Les agradezco mucho a todos los que apoyan. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, activen el código MATA con triple A en la tienda de Fortnite, o bueno, tienda de Epic Games, o cualquier lado, lo que sea, y denle like al video. Muchas gracias, y bueno, de más está decir que este video lo traje, porque mucha gente, bueno, mucha gente, creo que dos comentarios o tres me habían pedido esto, y me pareció una idea bastante buena para traer al canal, porque de hecho nadie lo hablaba en ningún video de YouTube que yo haya visto, no estaba esta solución. Entonces yo dije, voy a traer este video. Así que nada, esta es la solución, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye.